¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nada, ahora he subido el funicular de Les Arts y como ven me estoy poniendo las botas de esquí así que nada, vamos a ver cómo está el día ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Si me gustan los esquís, pues iré a grabarles un poquito las pistas de por aquí así que vengan conmigo a hacer unas bajadas por Paysay ¡Vamos! 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 Ahora estamos llegando a 1950 ya verán qué bonito ¡Vamos! 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 Ok, pues ahora he pasado por el medio del pueblo de 1950 que bueno, si venís con el Now World os va a ser más complicado porque bueno, ya sabéis los esquiadores siempre nos paramos donde nos da la calma entonces por bueno así que nada, bueno, ¡vamos! I was scared we are always in the rhythm of this love oOら wOp Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.